En esta ocasión te presentamos cómo la fotografía ha logrado alcanzar una gran sensación en los jóvenes. Cada vez son más los jóvenes interesados en adquirir una cámara y comenzar a dar clic por todos lados. Estaba interesada desde hace bastante tiempo en lo que era la fotografía, pero no era como que tenía la cámara. Siempre ocupaba los celulares de mis papás que tenían como mejor resolución y eso. Entonces mis papás me dijeron, o sea, bueno, no me lo dijeron, me lo llevaron como sorpresa de que me compraron una cámara que yo había visto y fue como a mitad de marzo, finales de marzo del año pasado. La verdad es que la clase de fotografía es una de las clases que más me emociona porque siento que es una clase súper creativa en la que te puedes expresar mediante la fotografía. Yo dentro de poco tiempo ya la voy a recibir y mis expectativas son súper grandes, la verdad. Yo en unos cinco años me miro ya con mi cámara haciendo sesiones porque me gusta hacer sesiones, me gustan las sesiones en las que la gente posa bastante, que tratan de verse súper bien. La fotografía pasó de ser un hobby a todo un estilo de vida y para otros mucho más que eso, incluso hasta convertirlo en su trabajo. Nosotros invertimos en este local, sudamos tinta cada mes con ver si facturamos lo suficiente, pero te podría decir, ya con 10 años de experiencia y 5 años de tener la empresa con Eva, o sea, mi equipo enseña fotografía, pues no nos podemos quejar. Cada uno de nosotros tenemos un sueldo, nos da ese sueldo para vivir, nos da para invertir en nuevos equipos, en las instalaciones, etc. Entonces yo creo que sí se puede vivir siempre y cuando se vaya enseñándole al público, a los futuros clientes, de que hay que pagar bien por la fotografía. Aunque muchos miran el tomar fotografías como un trabajo poco sostenible, en Nicaragua existen un sinnúmero de fotógrafos profesionales que se han formado fuera del país porque no hay una escuela que prepare profesionales en esta área. Pero en estos últimos años se han creado cursos básicos para que los jóvenes aprendan a usar correctamente sus equipos fotográficos. Con nuestra experiencia y con la teoría que tenemos, damos los cursos, tanto desde el punto de vista teórico como práctico. Siempre estoy buscando, pues, como que aprender y eso, y yo, en realidad, yo estudio comunicación porque yo vi en el pensum que había las clases de audiovisual y las clases de fotografía que estaban relacionadas. Después de terminar mi carrera de comunicación, sí me gustaría estudiar fotografía. Si te gustan las fotografías, si te gustan las sesiones, si te gusta documentar lo que ves y lo que vivís, pues que te pongas las pilas, que busques información acerca del curso, que no importa el tiempo que lo hagas, porque, o sea, vos que no tomes un curso ahora en internet nos da la facilidad de encontrar información, de ver cómo puedes manejar tu cámara y vos mismo vas como que creando tus propias fotos. Por ejemplo, yo he aprendido solo y es lo que les digo a ellos, o sea, no necesitas de un curso de fotografía o esperar hasta tu año de la carrera en que vas a llevar la clase porque es creatividad. Muchos son los chavalos que se han convertido en fotógrafos freelance y es que comienzan a experimentar desde las clases básicas que reciben en las universidades y siguen retroalimentando sus ganas de aprender por medio de tutoriales en YouTube y algunos cursos y algunos cursos para principiantes. La fotografía es la captura de este momento especial. Rosahuete, Club de 14.